Bueno, el ADN de la marca creo que claramente es el color, el colorado, el rojo, pero también los corazones, la boquita, esa boca roja tan femenina, icónica para nosotros, los lunares. Lo que más resalta a la mujer, ¿no? El rojo tiene que ver con el amor, con la pasión, el corazón con el cariño. Y bueno, la boquita también habla del querer, del cariño, tiene una inspiración en Manuimondo. Que damos muchos besos. Muchos somos muy besuconas, pero habla de este tipo de mujer y de ahí vamos arcando de ella, qué es lo que, detalles que les pueden gustar. También los moños, es algo que nos gusta mucho, el volado, las rayas. Hay muchos landmarks que nos parecen interesantes y se pueden aplicar tanto en un detalle de la prenda como en un todo, ¿no?